Por supuesto entregando lo mejor de su arte en este tremendo escenario para el público más alegre de Santa Clara donde están los hinchas en puro sentimiento ¡Vamos a Chingrayo! ¡Nos vamos a la ciudad de la visita! ¡Nos vamos a tomar! ¡Nos vamos a la ciudad de la visita! ¡Nos vamos a la ciudad de la visita! ¡Nos vamos a la visita! ¡Nos vamos a la visita! ¡Victoria! ¡Vengídala ya! ¡Ja, ja! ¡Promiso oficial, Irma! Es mejor corazón de una vez que te olvide ser Toma esta decisión por favor y no te hagas más daño No te cuento que si no vuelvo es porque te olvido Es porque a la distancia mató totalmente el amor Que sentía por ti Que sentía por ti Que sentía por ti ¡Nos vamos a la visita! 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 Es el mejor corazón de una vez que te interesa Toma esta decisión con papá de lo que hagas más daño No te cuentes y no volverás porque te olvidó Es porque a la distancia mató totalmente el amor Que sentía por ti Que sentía por ti ¿Dónde está la gente enamorada? Quiero dejarte contigo ¿Se la sabe? Así que olvido Porque ya no te quiere ¿Por qué? Es por tu piel Así que ya de una vez olvídalo Porque ya no olvídalo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!